Fui el vecino triste de la nada que despertaba solo en madrugada y que pintaba cuadros de recuerdos con el pincel de la soledad Puede que fuera causa de la suerte o porque nunca fui del todo fuerte pero el destino trajo algo divino tal vez difícil de definir y tú llegaste así como una gota de agua en mayo para beber y así llegaste tú tan agridulce como sal y miel No hay amiga como tú ninguna Yo veo tu cara bajo la luna y me despido a los cuatrocientos te lloraré más No hay amiga como tú ninguna Si fuera el mar tú sería mi espuma para arroparme contra corriente al despertar Entre el amor y el odio te sitúas y desde tu llegada no fluctúas Agárrate a mi mano como se agarra un niño a su mamá Cuando las nubes lluevan amapolas o cuando el cielo tenga un rompeolas o no es venirle a un duendecillo que este chiquillo te deje Y tú llegaste así como una gota de agua en mayo para beber Y así llegaste tú tan agridulce como sal y miel No hay amiga como tú ninguna Yo veo tu cara bajo la luna Y me despido a los cuatrocientos te lloraré más No hay amiga como tú ninguna Si fuera el mar tú sería mi espuma Para arroparme contra corriente al despertar No hay amiga como tú ninguna No hay amiga como tú ninguna Yo veo tu cara bajo la luna Y me despido a los cuatrocientos te lloraré más No hay amiga como tú ninguna Si fuera el mar tú sería mi espuma Para arroparme contra corriente al despertar ¡Gracias! Gracias por ver el video.